La historia de los años 30 La historia de los años 30 La historia de los años 29 De la historia La historia de los años 30 hamargarren urte horrena betetzen ari den honetan. Bien borroka politikoaren astapenetan, talka egin zuten, astapenaietan talka egin zuten euren artean. Nafarra Bertzaleek, nila beratziun da hogeita amaikako hauteskunde zerrenda buru, Nafarrako eskuen jaintxoasalea gogor borrokatzen zuten bi pertsona aukeratu zikusten, arantzaldi eta irujo. Bizkaiko Euskalderdi jeltzaleak aldiz, eskuinarekin koalizio nazional adostu zuen eta Nafarrako zerrenda bertan behar hautsi zuen. Koalizioa eskuinen begirada otzanagoazen agirre gaztein posatuz. Hasi eran, talka eginaren agirre eta irujok lastera orkitu zuten elkarra bertzaletasuna herriaren erdiko uarkan ezarri zuen aldaketa undia. Beraien bizitza politiko guztia irautzuen elkartzeonek, batasunonek. Ondoren, Euskal Bertzaleetazun berritzale horien ezagarri komun batzuk azalduko ditugu. Bizidik yugun garaietarako beretziki irakus garri direnak. Agirre e irujo elevaron lo social a categoría estratégica para el nacionalismo vasco. El gobierno de Agirre fue un modelo de gestión social y la participación de los trabajadores en las empresas fue bandera en el corto espacio de su gestión. El voto popular que atesoró irujo, el crecimiento del nacionalismo en la zona media y ribera de Navarra, siempre se basó en el ser abogado de los pobres, en impulsar proyectos populares de desarrollo territorial y en un activismo pegado a la realidad. Ellos priorizaron las categorías sociales que hoy son lema de Amaikabat. Agirre e irujo, además de ser dos grandes activistas en contacto con el pueblo, fueron líderes con abundante producción intelectual. Fueron grandes defensores y promotores de la construcción institucional del país. Irujo fue un gran fuerista innovador. Tomó la historia como un referente para tomar impulso, sin caer en el culto a un historicismo anclado en el pasado. Su fuerismo y su revelancia por los valores democráticos y el marco europeo fueron el mejor precedente para el exitoso proyecto político institucional de Nafarroa Bay de 2007, asumido en su integridad como propio por Amaikabat. Agirre eta irujok gure nortasun nazional aldarrikatu zuten, eta ez zioten gure herriaren txako askatasun maila hondien aloartzeri inoizuko egin, Europar ere moan euskal estatua sortzea barne, maina beti ere oportunismoan erori gabe. Agirrek beti giratu zituen konzentrazio gobernuak. Irujok beti sinetxe izuen nazioa ezberdinen artean ereki behar zela. Irujo, socialistekin, esker demokratikoarekin, edemo partekatuaz galdatu ziltzen. Nafarroa jauntsozalea beraiekin aldatu behar zela sinisten baitzuen. Euskal, España, sozialistan partertzeri gabe, Euskadik askerik ez gaitzuen ulertzen. Amaikabat egiten du pentsamolde honekin. Gaurregun, barritzaia den pentsamoldea, frentismoarin sasi irabez biden aurrean, azkenau gaurregun nositzen ditugun bipoloen soberanizmo sektarioetan sartu-sortu-adaguen patologia, talderri-zarreko, zenbait-eremutan sartu-dena. Aguirre y Rujo son, por lo tanto, los mejores referentes del nacionalismo integrador, para construir nación entre todos, y con el gradualismo el debate y vencer con razones frente al oportunismo del golpe de mano frentista. Esa es la regeneración y ensanchamiento del nacionalismo para los que ha nacido Amaikabat. No hemos inventado nada, aportamos crítica y autocrítica para mejorar, para regenerar. Aguirre, Rujo y Aguirre fueron grandes defensores de los derechos humanos. Aguirre presidió el único territorio de todo el Estado español en guerra en el que no hubo represión política organizada desde arriba. Era el oasis vasco. Rujo asumió ser ministro de Justicia de la República, distinguiéndose por salvar vidas, escarcelar y canjear presionarios. Así fue reconocido por todos. Rujo y Aguirre, dos abertzales admirados por los republicanos de toda España, dos abertzales respetados también por los fascistas españoles y sus sucesores ideológicos. Más allá de las referencias superficiales que históricamente se han hecho de Aguirre y Rujo, creemos que estamos en el momento preciso para profundizar en su legado, en sus escritos y en sus actos. En Amaikabat nos sentimos orgullosos de tenerles como referente ideológico. Hau da, Amaikabatek gaur reglunduen apostua. Horregaitik, gaur irujoren urtean, benaldoldi arekiko gure abegitoko tasuna aldarrik atzen dugu eta aurrera eramaten lagundu nahi dugu eginkizunerako. Ala nola, abertzalesunaren indar berritzea eta erronka berrietara honen erantzunen egokitzea. Indarra eta iradokimena beraiengan biratzeko prestotasuna. Horregaitik, Aguirre eta irujoren mezua eta jokaera berreskuratzea egok ikusi dugu izahera integratzeleko nazio ere ikuntza galdatzen jarraitzen dugun aberriegun honetan. Nazio ere ikitzeko zereginean pentsamolde guztietako euskotarrak bilduko dituen nazio ere ikuntzan. Euskal Herrian, 2000 eta maikako apiria jaraaren oitalauean, aberri eugunean. Eskarek asko guztioi. Euskal Herrian,